hola 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 Ok, diamo un secondo chat Deme un secondo chat Ok Hola chat Bienvenidos a un nuevo stream de Hardcore Hoy No vamos a estar haciendo nada particular Supongo que minando Pero Tengo una sorpresa chat Voy A hacer Face Reveal Chat, háganse los sorprendidos Háganse los sorprendidos Así es Mostraré mi cara En este stream Mostraré mi cara Por primera vez En la historia del internet Hoy Haré algo Haré algo Que cambiará mi contenido para siempre Hoy Hoy todo cambiará Hoy Es el día Hoy decidí Que lo voy a hacer Me cuenta de 3 3 2 1 Hola chat Hola chat Yo quedo re bien Que bien chat Como estoy Digo Como están Como estoy Que bien chat Que muevo el chat Para abajo Ahí está ¿Por qué no es una alerta? Ahí voy a seguir Bien Muchachos Así es Así es como me veo yo En la vida real La verdad que Me ha dado mucho miedo Mostrar mi cara Ya sé por los bits Eso es horrible Vana Te amo Nada Pero bueno Nada Me Me di cuenta De que Esa es tu cara What the fuck Esa es tu cara What the fuck Eso ha sido horrible Y pa eso El face reveal Cambiate la cara Nada bueno Que lindo Pelado No bueno Pero ponelo bien Forro Está re chueco Como que re chueco Bro Así es mi cara Ahí está Ahí se ve bien La chat Acá con mi webcam Bien Bueno Chicos Gracias por los bits Esta mejor que yo Haxtas O sea Nada Como Nada Bueno Eso No sé que iba a decir Mal No es simétrico El pelado Nah Pero como que pelado Yo tengo pelo Con ese pelo Me enamoras Hola Hola Tiene un solo pelo Bro Ahí se ve mi pelo Digo Acá 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 en la cámara Pueden ver mi pelo Boludo Como que no tengo pelo Me ven ahí mi pelo Like si pusiste la polla Like si pusiste la polla Bueno ¿Cómo es? Nada Hoy Chat Lo que vamos a estar haciendo Es Minar Vamos a ir a minar Y creo que voy a ir a minar Netherite Antes que nada Porque todavía tenemos Cosas de diamante Tenemos tres cosas de diamante Y bueno Yo creo que No Como que like Chat Como que like No Lo puedo Pero si ya estás vos Lag Si ya estás vos Hijo de puta Te puse en el último stream ¿Cómo hizo para recuperar Todos los puntos Boludo Las apuestas Lag está Mirá que está Boludo Lag premium Me está jodiendo Voy a poner otro Tomate Igual los puntos Ya dije Una vez que ya estás No No me vuelvo Tenía más de 300k lag No Bueno No Bueno El papu El papu Hola Toby ¿Qué opinás de mi cara? Adiós chat Nada Bueno Nada chicos Vamos a ir a minar Netherite Eh Lo debo de tener El stream En baja calidad Porque juro que no veo Ni un pelo ¿Cómo? No Si ahí ¿No ven? Dale Chat ¿Me cambias mi 40k por un cerdo? No Son 69k Creo 69k Nada Vamos a ir a minar Netherite Y no quiero prometer nada Pero a lo mejor planto un par de papas O seguimos con la granja de papas de alguna forma Pero no quiero prometer nada ¿Vas a poner el temita para minar Netherite? El temita Puede ser Puede ser Se me está trabando todo ¿No? WTF Oh Barre mal No No suena la alerta Ah No sonó nomás Gracias por los bits Espiral Y a mí le niegas mi cerdito Maldito gordito Grazoso Eh ¿Y por qué es uno por persona? Ya lo dije Ahora es así Bueno Mute ¿Cómo que mute? ¿Cómo que mute chat? ¿No me ven que estoy hablando? ¿No ven que se me mueve la boca? Hola Hola Este es el rap de la polla Co-co-co-co-co Vemos No No estoy mute No estoy mute Si puedo ver Que se me escucha O sea Puedo escuchar O sea Puedo ver ¿Qué capa era la de la Netherite? 16 No Todavía no me la aprendo 16 O 13 Era No me acuerdo Creo que era 13 16 Era la de Diamante antes O estoy confundido Estás mute ¿Para cuándo el Face Rebel recién vine? Bro Bro ¿No podés ver mi cara literal? ¿Hola? Este es el Face Rebel ¿Bro? ¿Para cuándo el Face Rebel? Acá está El Face Rebel No estoy mute La puta que los parió Me van a hacer fijarme ¿En serio? ¿Ustedes lo escuchan ya? Me estás cargando ¿Hola? Ahí sí se escucha Pedazo de pelotudo ¿Qué me dijeron? 15 para Netherite Y 11 para Diamantes En el pasado Ah, ok 15 para Netherite Ok, buenísimo No te enojes Bueno, no me enojo No me enojo Porque después me salen arrugas Y miren mi cara Boludo Eso te dono Porque creo que no te das cuenta Estás mute Ah, bueno Ya está Ya pasó el chiste Ya pasó el chiste Eh, me pasé Me pasé chat Es por acá arriba Oh, lava Bien 15 Acá estamos Arrugas de colores Bro, no son arrugas Dejen de decir que son arrugas Porque ya cuando yo iba a jardín Me hacían bullying Por mis rayitas de colores Pero mis rayitas de colores Son parte de mi piel No me digan que No me digan que son arrugas Por favor Que es un tema muy delicado Para mi Viejo choto Yo también te haría bullying Tengo puesto para la textura ¿Ese sos un arco iris? No Soy Ezequiel No lo vuelvo a hacer Gracias, mi turidán Es un tema muy sensible Para mi Y se me complica mucho No me voy Bro Naciste y el doctor Se puso a pintar cualquier cosa En tu cara No Esta es mi piel Fue real Pero ya te vimos en la presentación De tu canal ¿Qué? Van sabe mucho ¿En esto? Bro Te ves muy venoso Mucho y? Me veo muy venoso Perdón Asi naci Gracias por los bits Es imagínate que yo tengo marca de nacimiento azul Ja ja No Repiola Como yo ¿Ves? Tengo varias Azul Rojo Amarillo Verde No What the fuck Estamos encontrando una banda de nera Ese es el día del día del negro Ese la tenés venosa No chico Yo no tengo pito Ja 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 ¿Ponés tumores? No ¿Cómo que tumores? Chicos Chicos Así mi piel Chicos Pone touchstone Telephone Touchstone Telephone Ojo Que se viene Bitcoin What is it? Pone touchstone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no hay mucha diferencia entre el morado y el rosa Así que por eso no me lee Bro, te leí Amigo, literalmente dijiste Pone touch to un teléfono y te lo leí Farfa deforme y con tumores y colores ¡Chicos! Última vez que lo repito Estos no son tumores Esta es mi piel Yo nací así ¿Ok? Así que Dejen de decir esos comentarios ¿Ok? ¿Tumorcito qué era entonces? ¿Tumorcito era un tumor? Y ya me lo saqué ¿Sabían que voy a meter al tumorcito al lore? Tipo literal ¿Literal tumorcito es parte del lore? Imagínate nacer siendo un arco iris Con patas Nah, terrible Nah, terrible Terrible Que de hecho Chat, hablando de lore Hoy salió el último capítulo de la miniserie que estoy haciendo de lore ¿Quieren que se los muestre? Va, no, no se los voy a mostrar Vayan a verlo Soy troll Chat, alguien me puede responder una duda que me acabo de dar cuenta de algo Es Excel, es blanco con rayas de colores O es de colores con rayas blancas Estoy en un revillaje Buena pregunta No veo tu lore y es mucho quilombo Es verdad, es mucho quilombo Lo hace una bandamán de apanarte un dibujo de vos y tu morcito jajaja ¿En serio? No lo vi Va, tal vez si lo vi Nada más bueno Tarde o temprano veo todo Bueno, nos quedamos sin suerte, chat ¿Se imaginan que este en realidad no es ese Excel Sino que es tu morcito haciéndose pasar por ese? Bro Me descubrieron La puta madre, me descubrieron Tengo que escaparme Real for real Bro, no, nada, eso, chat Subirle el tema, Ray No, allá está muy fuerte, de hecho Estoy gritando ¿Cómo es, chat? Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están, chat? Hablemos Yo estoy buscando a Netherite Mientras, así que Cuéntenme algo, boludo Cuéntenme Cuéntenme Cómo van sus vidas Qué estoy naciendo Si ya tienen hijos Si ya tienen hijos Cualquiera Cuéntenme, chat Qué onda Es el cuándo mostrás la cara Bro ¿No me ves? Es Excel No puedo evitarlo Te voy a hacer la pregunta La Pactu pregunta ¿Para cuando Hentai Furry 2? Para cuando Odones O donen Mil bits otra vez Por mil bits Hago un stream De Hentai Furry 2 Para los que no saben Yo en mi servidor de Discord Hice un stream De Hentai Furry No, de Furry Furry Love Y Y bueno Estuvo bastante divertido Menos al final Que lo empecé a pasar muy mal Bastante gracioso Volví Te moriste en el evento Sos malísimo No, pero es ese evento No hablemos del evento Porque Porque empiezo a decir Cosas que no quiero Bacho No hablemos del evento No se habla del evento Agradecido no haber visto Ese stream en el de ese No, pan Tendrías que haberlo visto En esta mente ¿Cuál evento? No sé ¿De qué hablan? ¿De qué hablan, chat? ¿De qué evento hablan? Aleatorio de esta semana Bueno, voy a estar No sé, boludo Va a venir mi abuela A hacer un stream Y de la nada Bueno, dale Jugar al Furry Hentai Porno Sexo Porno Peludo Hacés Subgoal O como se llame Subgoal ¿Para qué? Para jugar al Furry Love Nah No voy a poner No, es mucha plata Un subgoal Digo, ya Para mí ya Dos Dos subs Dos subs Es más caro Que mil bits ¿Verdad, chat? Si no me equivoco Entonces es como que Hacer un subgoal Me parece muy caro Para jugar un juego Honestamente ¿Follow goal? No, porque ahí yo no gano nada Bueno, seguidores, ¿no? Pero no 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 es lo que importa Mil bits me parece un buen precio Por jugar al Furry Love Honestamente No te voy a mentir Ganás más, millonario Pero es que no Por jugar al Furry Love Tigo, yo Creo que Prefiero Mil bits Me parece Buen tradeo Tipo Me donan mil bits Y pum Yo juego Furry Love En el saludo de Discord Nos acabamos de risa un rato Siento que más es mucho Tal vez ¿Cuentan los gatos y perros Como hijos? Sí, yo los contaría Honestamente Porque Hablando en serio Yo creo que los gatos O sea, las mascotas en general Veo como que se convierten En parte de tu familia Si realmente Los amás muchísimo Digo, yo Yo a Lucio Lo amo Incluso más Que algunos miembros de mi familia Así que yo diría Lucio es mi gato Para que no saben Así que yo diría Que sí Que honestamente No sé si cuentan como hijo Tal vez como mascota Pero Pero me los podés contar Si te proté tus hijos Porque hice un stream De Furry Love En el servidor de Discord Regresa por los 2bit Vamos a poner este pico Yo supongo que sí Yo lo contaría Furry Cooter 2 No, me suicido Si está el Furry Cooter Ese Otra vez Me suicido Lo de Furry Love Fue increíble Lo que empezó Como una noche De risas Se termina volviendo Algo más difícil Que capturar el Warden Literal Para mí fue más difícil Pasarme el Furry Love Que Que capturar el Warden No jodo No jodo Uhhh ¿Qué paja debe ser Hacer un beacon De Nerdite? No me lo imagino Honestamente Una vez lo intenté hacer En mi R Hardcore Pero Pero No llegué muy lejos La verdad Y ese X-Ray Perdón Mirá Farfadox Honestamente No vi el video De Farfadox Haciendo el Me con The Nerdite Perdón Me van a odiar Chat Lo sé Pero No lo vi ¿Cuántos días Llegás en el Hardcore? Lo dice el título 1089 Jancerand 1090 Sí 1090 ¿Por qué siempre Farfan todo? Bueno a ver A ver Entiendo lo que vas Pan De hecho a mí me pasa Bastante seguido Pero justo en este tema Tiene sentido Porque estamos hablando Del beacon de Nerdite Y Y es comunidad Hispana Y yo creo que No hay mucha gente En la comunidad hispana Que lo haya hecho Sí vi muchos yankees Que lo hicieron Bastantes de hecho Pero Farfax creo que Es como lo primero Que te viene a la cabeza Pero así La verdad que sí Es como que O sea igual también También es mi culpa Honestamente Vamos a ser Vamos a ser completamente sinceros Es mi culpa Que todo lo que digo La gente Lo pueda llegar a relacionar Con Farfax Y es un peso Que yo también Tengo que Que bancarme Porque es cosa mía ¿Entendés? Eso por los 2 bits ¿Para cuándo El beacon de cobre? ¿Quieren que lo hagamos ahora? ¿Hacemos el beacon de cobre chat? ¿Hacemos el beacon de cobre? No Hagamos el beacon de amatista Amatista es más lindo ¿Quieren beacon de amatista chat? ¿Hacemos el beacon de amatista? ¿Llegó el momento? Ok Ahora lo hacemos Cuando consiga toda la energía Lo hacemos ¿Vecon de carbón? Escuchen Lo que pasa con el beacon de amatista Para los que no saben Yo ya tuve un beacon de amatista En otro mundo Y cuando yo streameo Si mal no me acuerdo En tu remuneración De mi hard core Que querías poner el beacon de netherite Y de la nada abandonaste mi hard core Si Pero para ese punto Ya había empezado a juntar La netherite Para el beacon de netherite En ese punto de mierda ¿Cómo es? Como les estaba contando En Yo tenía otro mundo Otro hardcore En el que Había hecho el beacon de amatista Y claro La gente que estuvo en el stream Del beacon de amatista Sabían Como había hecho yo El beacon de amatista Pero La gente que viene después La gente que viene después De este stream Ay Voy a vomitar La gente que viene después De este stream No va a saber Cómo hicimos el beacon de amatista Entonces la gente va a preguntar ¿Cómo hiciste ese beacon? Y ustedes Chat Que están acá presentes Van a saber Cómo lo hice Pero La gente que venga a preguntar No lo va a saber Nada Eso Es algo que pasaba En mi mundo interior En mis streams Del mundo anterior Y bueno Ahora solamente pasen este Así que Ahora cuando Consiga toda la internet Ya vamos a hacer el beacon El beacon de amatista ¿Cuántos bits Para jugar Minecraft Con el genis mod Y pasarlo al 100%? Uf Yo creo que Mil bits también Mil bits Por jugar Por pasarme el Minecraft Con el genis mod La puta que lo parió Ahora son todos VTubers ¿Cómo que VTubers? Esta es mi cara Esta es literalmente Mi cara Así me veo en la vida real Ve al médico amigo En cada stream Siempre dices Ahí voy a vomitar Tanto asco te damos No 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 Es por ustedes Chat Si yo los quiero mucho Estoy ¿Alguien hace genis mod Con ender to key Eo Es un re mod Para jugar con ender to key Honestamente Si hay en dona Mil bits Yo hago La serie No se si es una serie O un video Pasándome genis mod Pero con ender to key Obviamente Lo voy a hacer con ender to key No hay mejor candidato Bolero Y ese face reveal ¿Qué opinas de mi face reveal? Así me voy a arreglar O sea Si no Porque es una cámara esto Increíble tu face reveal Amo tu cara Lindura Muchas gracias Ay me sonrojo Boluda Me estoy sonrojando Te ves calvo No, no, no Es el ángulo de la cámara Ahora nos quiere a Pero cuando le spameamos Sus reglas Por decima octava vez No ¿No? Y no Y no ¿No? Eso por los bits Dale Mañana los dos mil bits Para que juegues Furry Love 2 Y el game is mod Oh my god Nipper Monkey es re millonario Todavía no sé De qué trabajas Nipper Monkey Todavía no me enteré De qué trabajas Nipper Monkey Increíble ¿Qué harás Nipper Monkey Para concierto Esa plata Solamente Trafica menores Solo así Si no No lo entiendo Vende droga Puede ser La jubilación de la abuela ¿Qué vas a hacer Cuando llegues a los 100k? Tengo un video preparado No preparado O sea no es que ya lo tengo grabado Pero tengo una idea Para un video Desde Desde hace Un año O dos años Tengo la idea De un video De contar una historia Que es bastante triste Honestamente Pero Que tiene que ver Con Con youtube Y con crear contenido Y todo Y creo que la voy a contar Para los mil seguidores No Para los 100 mil Perdón Para los mil seguidores Ya pasó hace tiempo Pero Sí Voy a llorar No No creo que llores Va No sé Depende de cuán sensible sos Pero no es tan Además no creo que la cuente De una forma muy triste De hecho Probablemente la cuente feliz Por haber llorado A los mil seguidores Pero no creo que llores A no ser que seas Literal Una persona Muy sensible Lo único que pensaste Es cuántos años Tiene Sniper Yo espero que sea Mayor de edad Porque No sé ¿Dónde saca la plata Si un menor? O sea Sería rarísimo Encima me está mal Ni idea Un menor de edad Increíble Literal Es Nipper Monkey Es mi sugar daddy Si te voy a poner Eso me eso Por Dios ¿Qué me acabo de decir? Pero usar el mecanismo De reston Para la negra Más rápido y fácil Bro Y si juego al minecraft Como yo tengo ganas Si Ya Además no me gusta Duplicar Y todo eso Prefiero minar Y ya Es más divertido Hablo con ustedes Así es Tengo 14 meses De nacer No 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 te lo puedo creer Hola Vago 2 puntos B Hola ¿En qué episodio Estaría este hardcore? ¿Qué episodio Es este? Mirá Si todo va bien Este Debería ser El capítulo El capítulo 57 Este debería ser El capítulo 57 Del hardcore Y en youtube Recién van Por el 27 Amor Pareces un feto Amor ¿Por qué me decís eso? 57 Posta Si 57 ¿Cuánto pensaban ustedes? ¿Cuánto pensaban que íbamos? Yo me parece O sea Me parece que tiene sentido Que sea el capítulo 57 Piensen que jugamos Casi todos los días Y los proyectos No tardamos más de 4 o 5 streams En hacerlos Así que Me parece Bastante Obvio Que íbamos por el 57 Por ahí 32 ¿En serio? Dios Eres hermoso Gracias 32 35 ¿En serio pensaban Que íbamos por ahí? Bueno Vamos re atrás 45 máximo Wow ¿En serio pensaban Que íbamos mucho más atrás? Qué loco Yo pensaba 62 Bueno Esa es una buena Una buena apuesta 62 Estamos bastante cerca Del 62 Honestamente ¿Vos no serás El que más ganas De laburar tiene? Nada Igual Miren Este viernes Se subo un video Robando con farfa El próximo viernes Se sube un video Un video muy especial Para mí Que dura como Dos horas y media Y después Ya se viene El capítulo del hardcore Así que No se preocupen Que no falta mucho Para un capítulo del hardcore Robando con farfa Otra vez No De hecho No estoy robando con farfa Sino que estoy entrando A su servidor Pero bueno Obviamente La miniatura Aparece farfa Porque bueno Si hay una posibilidad De robar Hay que aprovechar Hola Esa recién Diego Que me perdí Hola Dark Gracias De eso te voy a decir Te perdiste mi face Reveal Como podes ver Este soy yo Ok Paren Con esto Deberíamos de tener suficiente Ya Si no me equivoco ¿Cuántas horas dijo? Dos horas y media Dura el video El video especial Deberíamos de Tener Todo Bien Tenemos nueve Necesitamos Dos Tres Ay Me falta uno Chat Uno más Y ya estamos Uno más Creo ¿no? Uno más Estoy equivocado Puede ser que estoy equivocado A ver No, si Nos falta Uno más Literal Nos falta Uno más Y ya ¿Ese te pareces a ese? Gracias ¿Hasta qué hora te quedas Soy ese? No sé ¿Qué hora es? ¿21 ¿29? Tal vez hasta las Hasta las Dieeees Diees y tanto No sé Hay que ver Tenemos que matar A un Wither Sí, yo creo Diees Diees y tanto Yo estoy Esexil ¿Qué pasó Tito? Preparar el pico Del Ender Chet Sí, ahora voy Esexil Soy Se va a empezar De Walking Dead Oh my god Que increíble Me alegro Esexil Con esa cara Te hago todo Bro 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 Perdón Bro ¡Bien! Terminamos Chat Terminamos con esta sesión Oh my god Mira donde estamos Una fortaleza Y lava Mucha lava No Dejé Dejé mi Sender Chest Ok Momento de tensión Creo que dejé todos Mis Sender Chest No te lo puedo creer ¿Vana tu face reveal No lo imaginaba Si te digo algo Grayoso Hay un pibe Que no sé si lo conoces Pero se llama Asexil Guión bajo 404 Y tiene una skin Reparecida a la tuya ¿Será que se inspiró De vos? Sí ¿Cómo podemos hacer esto Sin Sin Morir Esto es un Ender Chest ¡Ay! ¡Mira! ¡Están acá! No te puedo creer La salvaje del papu Era solo un Ender Chest Ok, está todo bien Está todo bien Vamos a ver si puedo Picarlo Ok ¿Alguien ve algo chat? ¿Alguien ve algo? No, no hay nada Pensé que iba a encontrar Nedra y todo algo así Repiola No, no hay nada ¿Qué pasa? Bueno, vean Vamos a aplicar El Ender Chest Este No creo que lo pueda recuperar Honestamente Porque bueno Como pueden ver Estamos rodeados de lava Pero Ay, no lo recuperé Bueno, NT ¿Re tramposo? Bro Es una mecánica del juego Entonces no es trampa Bro, ¿tú eres Lego 80? Yo soy Lego 80 El chat No es Bien 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 La pregunta es ¿Dónde estamos? ¿No? Ok Ya sé dónde estamos Tensión Relajación Bien Bien Grito de hombre Es de oro, no vale la pena Qué pena es de Arkane Muy buena, muy buena La vi con mi novia hace un tiempo Está increíble Honestamente Está buenísima, muy buena serie La recomiendo, si alguien tiene ganas de ver Alguna serie Piola, creo que tiene como 9 capítulos o algo así ¿Dónde hay un Wither? O por ahí, 6, algo así, no tiene mucho Bastante recomendado honestamente ¿Para dónde? Ah, es por el otro lado Qué boludo Bien Estamos bien Ese que opinás de Mi opinión es Gracias por ver Ay, me muero Ese me tiró un pedo y salió un olor a alcantarilla Pero voy a pinguear tu comentario Me pareció muy gracioso Gran opinión Por eso te banco Muchas gracias Darks Me alegro La verdad yo opino que Bueno, es buena opinión esa también Qué sé yo Depende mucho el contexto de Y un poco también de Pero la verdad es que te banco No te voy a mentir ¿Cuántos totems popiaste hasta ahora? ¿Cuál es? La anteúltima, ¿no? No, la La del medio Catorce Oh, qué dolor Catorce totems Bien Muchachos Vamos a poner a cocinar la netherite Hay que aclarar que uno fue a cambio de plata Bueno, eso es verdad Uno de los totems fue a cambio de plata Pero bueno Igual, tristísimo Vamos a poner a cocinar esto Vamos a esperar a que termine esto Acá tenemos oro Buenísimo Vamos a poner a cocinar también esto Voy a esperar ahora Mirá Fanart Carlos Bro, no me llamo Carlos Carl A ver Fanart Juan Guarnizo Juan Guarnizo ¿Eres tú? Ay, ya estoy viendo algo acá Bro Pick Pick ¿Qué es esto? ¿Ese exigió el ferreal Si fuera el cashier de netherite? Ay, Dios Yo recién, literal Qué lindo dibujo Qué cute Qué lindo Mirá el chabón que te hice en una madera Lo vi Qué asombroso eso Vean, a ver Nueve de netherite Falta uno de netherite ¿Dónde está el uno que falta, guacho? Guacho Oh, metí diez ¿Dónde está el que falta? Bro Te estafaron, José Bro, metí diez Para, necesitamos este también Vamos a meterlo a cocinar Metí diez Me lo choré No, hijo de puta Devuélmelo Me lo llevé yo What? A ver Voy a Voy a entrar acá A ver si está Bugueado o algo No creo Igual Estaba funcionando bastante bien La última vez que me fijé Esto es coso para cocinar Hay uno cocinando Mirá, acá hay dos cocinando A ver Este no tiene nada Este tiene hierro ¿Será que está acá? ¿Será acá? Me lo robé por el spoiler Que me tiraste ¿Dónde está, boludo? No me digas que lo perdí Bro Ah, ahí está No, me falta ¿O no? Yo tenía nue... Ah, creo que ahí está Ok No, no está Eran once ¿Eran once? No No eran once No eran once Porque tenía diez No, no eran once Porque tenía diez en el inventario Y tenía uno cocinado Y uno sin cocinar Yo puse a cocinar uno recién Y ahora tengo once Tendrían que ser doce Tendrían que ser doce, chat Tendrían que ser doce Paren, vamos a hacer esto Voy a pausar la máquina Me vamos a buscar bien Tendrían que ser doce Miren, boludo Miren lo que les digo, boludo Son once Son once No, no son once No son once Pero ustedes saben con quién están hablando Ustedes saben quién soy yo Ustedes saben quién soy yo Chupalo entonces Bueno Bien, acá está Entonces, ahora Vamos a hacer los lingotes Tres lingotes Y necesito esto ¿No? ¿Y esto cómo se duplicaba? ¿Con diamantes? ¿Puede ser? Creo que era con diamantes Si no me equivoco Gracias por los bits ¿Ese? ¿Qué va a ser espiral? No sé por qué no te lea Algunos de tus bits Ok Ok Voy a hacer Ahí Ahí Bien Eso es todo lo que necesito Metemos esto acá Ahí Yo sospechado No Bien Creo que La smithing table Que tenía Está con los aldeanos ¿Verdad? Y el tema es que los aldeanos Tienen las Las cosas ahí atrás Pero tal vez Acá este Ah, la puedo usar Acá, no pasa nada Bien Entonces Vamos a hacer El pico del ender chest De netherite Por fin Después de tanto tiempo Que fue de diamante Pico del ender chest La pala Con las coordenadas Y la sada También ¡Oh! ¡Logro nuevo! Hace un montón Que nos consiguen Un logro nuevo What the fuck ¡Sí, sí! Logro nuevo Bien Soy el único Que sueña Con pegarle Un destapacaños A un pelado En la cabeza ¡No! ¡No! ¿Por qué? Pobres pelados Yo no soy pelado ¿Qué cabeza amigo? Gracias ¿Viste? Salí facero Bien Y ahora Que tenemos Nuestra nueva sala De cofres Podemos venir por acá Y tirar toda la mierda Que tengamos Acá Bien Y algo que me olvidé de hacer Chat Que no les dije Me olvidé de De agarrar Mis ítems Boludo Dejé mis ítems acá Miren Había dejado todo acá Me había olvidado Mi verga Que todavía no sé Cuando le puse ese nombre No sé cuándo le puse El nombre Mi verga Eso Ese quiero tomarte Una foto Puedes posar Porfa ¿Sale lindo? Ese ¿Te acordas Que hace banda Yo te dije Que tengo un gato Que se llama Alfajor? Sí Bueno Hace un mes Más o menos Yo adopte un gato Que se llama Puchi Y Alfajor Lo odia con todo Su ser puajaja ¡No! Puchi No te preocupes Puchi Yo te quiero No te preocupes Puchi Si Alfajor No te quiere Los mierdi saludos Los mierdi saludos Cualquiera Los mierdi fans Te querrán ¿Me podés mandar Un saludo? Un saludo A Benjamín 22 ¡Hola, Alfa! Saliste fachero ese Gracias, Alfa ¿Cómo estás, Alfa? Creo que no te veo En mi chat Desde el año pasado Literal ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué shampoo usas? Head and shoulders Bien, bien Me alegro, Alfa Me alegro mucho Ese no tiene mucho que ver Pero me gustaría que Des algún tip Para empezar en el mundo De YouTube y Twitch Ok Mi tip Mi tip Es que hagas lo que quieras Literalmente Mi tip es que digas Bueno Quiero hacer una Una serie de Minecraft Y hagas tu serie de Minecraft Quiero hacer vlogs Y hagas tus vlogs Quiero Quiero hacer videos de cocina Y hagas videos de cocina Quiero hacer reviews De películas Ya, review de películas Pero que hagas Que no te estanques en el Oh, tiene que ser perfecto Tiene que Tiene que tener esto Esta edición Tiene que tener este título Esta miniatura Hacé lo que tengas ganas De la forma que tengas ganas De hacer Y divertite vos Con tu mundo O sea, a tu mundo Me refiero A jugar hentai furry También Con tu mundo No me refiero a tu mundo De Minecraft Si no A tu mundo Creo que no hacía falta Esta aclaración Pero si no me refiero A tu mundo De tu mundo De que hagas tus cosas ¿Entendés? De que tengas tu Tu mundo Y hagas lo tuyo A eso, güey Hola, ese Hola, Cam Ese, por favor ¿Te puedes mover un poquito Más a la derecha? No ¿De razón tus videos Salen como salen? Claro Claro Hacen como ese Mete bots Es verdad Yo tengo bots No sé si sabían Yo estoy full boteado ¿Cómo es? Bueno Escuchen Ya tenemos Todas las herramientas Van a mi gata Se convirtió en mierdifan Por cuatro minutos Porque se acostó Arriba de mi teclado Y se quedó mirándote Ahora se fue A echarse alto garco Por ahí Bueno Es momento De volver al Nether No te lo puedo creer ¿Qué pasó? No vi Nada Que me falta Una herramienta De Netherite No te lo puedo creer No te lo puedo creer Amigo ¿Cómo no me di cuenta? No es por poner Los tristes Pero Los comentarios Nah Nah Encima me vienen A romper el corazón De tal manera No te lo puedo creer Capa 10 Y 15 Acá 15 Bueno Diversión Qué divertido ¿Dónde te cortaron el pelo Para no ir nunca? ¿Podrían dejar de hacer Comentarios tan negativos Sobre cómo me veo? Por favor Yo quería hacer Un Face Reveal Para poder compartir Más de mí Con ustedes Y la verdad Que es algo Que me costó Mucho hacer Pero si van a hacer Así conmigo Y con mi físico La verdad Es que Yo creo que No quiero Seguir haciendo esto ¿Qué dijo Sniper Monkey? Lo rebardean Ah no Están hablando Están teniendo Su conversación Bueno Callate Ese Qué linda Boquita Bro Soy un Soy un Grasoso Silencio pelado Por mi ladrón Y hace gran Bro Yo soy el Buen Boot Entienden Porque soy un Pac-Man Al lado de la pala Tenés un hacha Qué pija Querés que haga Con el hacha Para cortarme el pelo Algo así Chessy Tirarme un beso Un S5 ¿Un S5 Con pelo Haría la granja De papas? No Te prometo que no Te prometo que no Te prometo que un SXL Nunca haría una granja De papas No A ver Qué pasaron Media Media pija Adentro Troll Para cuando sacas un peluche De SXL Lo quiero meter En un No Igual Yo quiero sacar un peluche De mi PJ ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo quiero Qué gracioso ¿Es SXL 404? No ¿Qué es esto? 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 No No me interesa Tener novio Esa es historia Ya lo sé Todo ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres Ocultar No tratas Es hermoso Lo que sientes No lo disimules Bien Sabemos Dónde está Tu corazón No van a oír Que lo digan No, no Los sueños No lo niegues Yo más lo haré No hablaré De mi amor Qué bien que canto Creía ya haber aprendido Siempre al inicio Es hermoso Mi mente dice Ten cuidado Porque no todo es maravilloso Ya lo entendemos Que lo quieres Si lo extrañas No lo aceptaremos Estoy ahí cantando con el chat Estos son ustedes Hablando en Dertuki No van a oír Que lo digan No, no Ya mide que Tus sonrisas de amor No están más No diré que es amor Quieras o no Lucha por el amor No pidan más Que lo diga No harán jamás Es literal Nosotros hablando Sobre Dertuki No deja que hable De amor No Nadie sabrá No hablaré Terminó Y justo Encontramos Netherite Qué Qué increíble Qué acabo de escuchar Con qué acaban de ser Bendecidos Mis Mis Pick Cosas que escuché En mi vida No bueno No bueno No bueno Venga voy a piñar esto Que está muy bueno No bueno Hago un emote De esto chat Hago un emote así Me pongo el Better TV O el 7 TV Y pongo este emote Boludo Pick 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 Muy bueno Muy bueno Muy buena La canción Boludo Posta Posta parecía Que era mi voz O sea Obvio no Porque es una inteligencia artificial Pero Pero ya ha habido Otras inteligencias artificiales Mías En el pasado Y La verdad que Esta se escuchaba Re real Tipo Yo por el fondo Dije What the fuck Estoy cantando yo Es tu voz Tarado Pero la concha De tu madre Pero entendés Lo que estoy diciendo Vos querés Te pego un tiro Eh Chiquiprunta Cat Tuntun Así cantas vos Así canto yo Chat No importa Lo que Me digas Porque Hoy voy a tomar Medidas De mi Polla De Mi Polla Mi Polla Es Muy Chica Y Tengo Eh Sida Tienes que hacer Que esté enojado También El lucho Para cuando Gritas Bro Pick No sé cómo hacerlo Normal No sé cómo hacerlo Y no creo que lo vuelva a usar Después de hoy Pero bueno Lo voy a tener en cuenta Para la próxima Ese Ya que eso es tan bueno Cantando Cuando te cantás La de Busco laburo Estoy buscando Laburo Eh Lo que pasa Es que Hoy me aburro Y No terminé El colegio Soy un burro Saluda Chepsito 12 Bajo 2 Que dice Que si lo saluda Se corta La B En directo No Entonces no lo voy a saludar No Te mando un saludo Ese es el rap Del trabajo Ey Soy youtuber Gracias bro Oh my god Gracias por los 100 bits Hola Este te apuntas A hacer un duel En 1.20 Y si me ganaste 2.500 bits Bro Me va a meter La polla Completamente Pero dale No pierdo nada ¿En qué servió? Decime ahora Porque estoy en la 1.20 Estoy en la 1.20 Gente Nos cagamos piña ahora Pepe Legasi Hay que hacerte Un cobería De requimal De madre madre Banco Si Es un buen tema Eso Bro Seguramente Es la alta Alemán No Porque si no Me dirían La 1.8 Es alemán Pone en el chat Che ¿Se me trabó El server? Me parece Si no Estoy laviado Che ¿Qué onda guache? No carga Ah Tengo rango youtuber Acá también Me había olvidado Uy 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 Se me pausó la música Y todo Hola chat Ay no me carga el chat Hola chat No No me carga el chat ¿O no están hablando? No no creo que no estén hablando No me carga el chat Hola 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 Ahí está Me llegaron los bits Ahí me cargó todo Ese Es Franco En otra cuenta Te va a meter la poza No Franco Franco me mete la poza En todas las mercenarios Es que Franco Es muy buen jugador Es increíble Oiga acá estoy Mandame Mandame duel Ya estoy Ese Para cuando El de cantación De cromosomas Remake Uff No sé Algún día Hola Don Cangrejo Seguro que está usando El cacof client Si me gana Está usando el cacof client Que loque Que loque Gracias por los dos bits Ahí está ¿Es este? JM Barraja B Ok Yo no juego Me va a coger Me va a coger Me va a coger Voy a perder Voy a perder La virginidad Me van a meter La poza Ustedes dicen Que estoy jugando bien Vos podés peladito Vos podés peladito Lideral 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 Tiene la poza Y Lideral Tiene la poza Lideral Me estás diciendo que le pudiste ganar a Farfalle, ¿no? No. Ay, me la rehizo. ¿Qué? ¿Mi agua? ¿El realmente hizo el movimiento Erd Coder? Real. El movimiento Erd Coder. ¿Cuántas flechas tengo? Uy, no me queda nada. ¿Quieres que me marca Farfadoxia Franco? ¡BRO! ¡Ay, mi culito! Tomen en cuenta que es el chico Hardscore, no el chico PVT. ¡Literal! ¡BRO! ¡BRO! ¡Ay, no! ¡No, chat! Bueno ¡Bueno! ¡No! ¡Uy, me la oía! Te la dejo ir con todo y huevos Impresionante Y en ese momento Apareció el caballero de Neteritas Para dar la vida al pelado arcoiris ¡No! ¡No! Sí, 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 sí ¡Ah, son dos rondas! ¡No! ¡What! ¡What! ¿Me ligueé o qué? Creo que sí me ligueé. What? ¿No sé si estoy ligueado yo o qué? Creo que sí igual, que es mi ligue. No hagan apuesta que los que voten que gana se quedan sin puntos. No. 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 Está empezando su survival. Puede ser, ¿eh? Pero dijo, no, no, ya está. Bien, si, si. Estaba perdido, es el papuyo, boludo. No, el sexual no caiga sin el lobby trap, sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Cuando volvió para atrás dije, ah, ok. Chat pregunta, que esos siete es un coso... Levantando la mano. Tipo como los soldados. No, bueno. No, bueno. Esos son los 100 beats. Da. ¿Cómo es esto? Saludo... Salute. Soldier. Salute. Es esto. Esto es O7. Ese. ¿Vos sos amigo del Fafa? ¿Vos decís? Que manda mi novia. Sí. Ay, F3G. ¿Te olvidaste? Me olvidé. Tenés razón, tenés razón. Ay, ¿cuánto me falta, boludo? Me faltan dos. Ay, ¿por qué faltan tanto? Hola, King Owo. ¿Todo bien? ¿Por qué es tan difícil de encontrar, boludo? Bah, igual no. Tiene sentido que sea difícil de encontrar. No sé para qué me quejo. Es el chiste de los netherite. Estuvo un H de mierda, boludo. No que me fuen. Tenés razón, boludo. ¿Sabías qué? Estas son las etapas de evolución del hombre. Adrip de AC4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me manda? Bien. Por favor, que sean dos, por favor, que sean dos, por favor, que sean dos. No. ¿Sabían qué? Estas son todas las etapas de evolución del hombre Ardipitecus. Hace 4,4 mil. Se hace una repaja saltar las alertas. ¿Para qué? Pa, mía. El chat. Me fui dos segundos. ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? ¿Con qué? Estoy buscando netherite. Ese te quiero mucho. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho, chat. Hola, Ese te quiero mucho. ¡Hola, Zunday Z Batia Novichiana! Zunday, ya tengo el Fortnite. Ya tengo el Fortnite, Zunday. ¿Laranjas de papas? Me las comí todas, chat. Ahí está. Me comí todas las papas. ¿Tiene algún problema con que yo me haya comido todas las papas? Tenía hambre, bolero. Ay, hoy comí papas y creo que me cayeron mal, bolero. Tengo miedo de vomitar hoy a la noche. Uf, 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 uf. No duele la pancha. ¿Dónde está la droga que pedí? Eh... No sé de qué hablas, hermano. Ese no me deja entrar al Discord. ¿Por qué? Hay mucha gente que tiene ese problema de que no puede entrar al Discord. ¿Alguien sabe por qué? Porque el link funciona. Yo he comprobado que el link funciona. De hecho, hay gente que sigue entrando y en todos lados está el mismo link. No entiendo por qué hay gente que no... Que no puede entrar. ¿Qué les dice? Así es, soy un gusto de helado, chat. Yo si fuera un gusto... ¿Qué gustos serían si fuera un gusto de helado, chat? Yo creo que serían menta organizada. Nomás porque, bueno, el epic gusto de helados. Pero honestamente yo creo que si fuera un gusto sería la menta organizada. Porque todo es medio bien. Tienes que esperar un rato en Discord hasta que te aparezca la invitación. ¿Hay que esperar un rato? Yo sabor limón, banana split. Frutos del bosque. Uf, panco esa, boludo. Gracias por los 15 bits. Bro, es mi gusto de helado favorito. Igual, ya no sé si sigue siendo mi gusto de helado favorito. Porque probé el gusto del de pistacho. Y, brother... Pistacho es pic. Es pic, eh, pistacho. Pero... No sé, no sé. Porque lo que tiene que mentalizar también es que es mi favorito desde que soy pendejo. Entonces... Puede ser que... Que... Que siga en pie por eso. Yo sería sabor caballo, por cierto. Se me ha olvidado como hacía. ¿Cómo hace? El caballo... No sé. Es de garbanzo. Qué asco helado de garbanzo, boludo. Bueno, no sé. Supongo. Porque me lo imagino como humus. A mi otro pic es el nuez. Igual son gustos. ¿Cómo? ¿Pic es el nuez? No... No... ¿Sabes que no comí helado de nuez? Comí helado con nuez. De distintos gustos. Tipo, chocolate o cosas así. Pero no comí helado de nuez. No lo escuché nunca en mi vida. What the fuck? Helado de caca. Bro, ese chabón tiene que tener dos años como para que le dé risa a un chiste de caca. Creo que yo no hago un chiste con caca. Desde ayer. Mentira. No, no hago un chiste con caca desde la primaria, boludo. Caca. Es gracioso igual. Deberíamos volver a hacer chistes de caca, chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan si traemos los chistes de caca de vuelta a la vida? Mamá come caca. Mentira. ¿Cómo mentira? Caca. Ríanse. Caca. ¿Qué es esa risa? Ojo con el pico. Está bien el pico. Por ahora va bien. Hay helados sabor a nuez y hay otros con nuez. ¿Hay helados sabor a nuez real? Qué locura. Qué locura. Nunca probé helado de nuez. Me imagino que debe ser riquísimo igual porque la nuez es riquísima y un helado de nuez. Debe ser pig también. Como amiga tuya hace 16 años puedo confirmar. Ja, 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 ja. ¿Sabían que Sunda y yo nos conocemos hace 16? ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Y uno de más de regalos, gracias. ¡Oh! ¡Me voy al cojón! ¡Nos revimos, Nether! Alguien me hizo una raid, gracias por el raid, Arex. Dos trillones de personas me acaban de venir a regalar. ¡Me voy! O sea que voy a hacer un para arriba, no me importa nada. ¡Chao! 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 Bien, por acá salimos. Pum. 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 Wiii. ¡Oh! No, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabés eso? Bro, me olvido que soy youtuber y que hablo de mi vida Sí, mis galletas favoritas Son los orio Pero el helado de orio lo que tiene es que tiene que estar bien hecho Porque el helado de orio Puede ser O un riquísimo O horrible Porque lo pueden hacer tipo así nomás Con crema y Chocolate y ya, boludo Me sacó el protagonismo de Lensian de Breeze, me voy a cocinar Nooo, chau, son de cocinar rico ¡Ay, me la pegué! Bien, me voy, chau ¡Qué lindos ojos! Gracias Tengo un volumen muy bajo Nombre es Excel, alias TheGamer ¿Vos decís? Lo vi en un stream ayer ¿Ayer no hice stream? Parece un ojo de cangrejo real Bien, vamos a cocinar Vamos a cocinar el Lensian de Breezeat El guiat Chat, ¿qué opinan si los empiezo a llamar guiat? No, cualquiera ¿Qué acabo de decir? Ese Vas a estar en permadee 2 O en desafío 3 Y mira Para cuando hagan permadee 2 Hay dos opciones Uno Gracias por los 3 bits Es que sabes que soy nuevo Empezar Además tampoco creo que lo pueden traer ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Chicos ¿Quién está hablando acá en el stream? ¿Te puedo hacer un clip tuyo o no? Sí, obvio Pásame ¿Te mueres a la primera hora? No, yo no llego al final ni en pedo Me muero en la segunda semana probablemente Perma 2 va a ser la mejor serie MC Sin ningún tipo de duda Sí, completamente Yo hoy con mi amiga La que le mostré el stream tuyo hoy Estábamos en el centro y vimos una lata de sweats de tónica de limón con sal Oh, qué rico Agarré y la compré de una Es dulce y al final es amarga Sí, sí Las sweats es buenísima Es pink Pink las sweats Hola, soy nuevo Hola, food Bueno, a ver Tenemos acá Tenemos acá Hacemos el último lingote Guardamos esto En el ender chest Metemos acá Guardamos esto acá Agarramos esto Crafteamos más copias de esto Voy a craftear más copias ya que estamos No pierdo nada Ahí Para tener, viste Guardamos esto acá Saco esto El pico del papu Lo cambié por el pico del ender chest Meto esto acá Dejo uno de estos Meto esto acá Y ahora sí Por fin Tenemos todas Las herramientas De netherite Chat Bueno, hay que llegar No a hacerla, ¿no? Pero bueno Ya estaría Eh... Acá Pum 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 Bien Ahora Sí Tenemos todas Las herramientas De netherite Por fin Después de Mil Noventa días Finalmente Tenemos todas las herramientas ¿Cuál es la mejor forma De ganar experiencia Sin granjas? Cuarzo Diría yo Si me preguntabas Diría cuarzo Sin granjas Sí, yo creo que cuarzo Vamos a aprovechar Vamos a ir a la granja Endermans A Arreglarnos Todas las herramientas Y todo Y después creo que voy a cortar Chat Les dije que iba a ser El beacon de Amatista Pero lo voy a hacer En el próximo stream O sea, mañana Mañana hago el beacon de Amatista Ese, ¿qué pasó, cucos? ¿Qué pasó, Darks? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ladrón No, lo hago En el stream de mañana Lo que pasa es que hoy Ya streameé como 3 horas Eso por los 9 bits Switch ¿Cuántos bits Para que apagues directo? Que no sean más de 30 Vea Eh, un quintrillón Vea Mirá media 3 horas Dice Bro, hice 3 horas 2 horas ladrón Hice 1 hora y media Y ahora llevo 1 hora y casi media También Son 3 horas A ver qué pasaron en media ¿Qué cojones Pasaron en media? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? No Así me veo IRL Igual, chat Literal Este es mi pelo Real Dios 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 Bien Vamos a arreglar Primero El encendedor Bueno Voy a ir arreglando Todo No No voy a decir Cada cosa que me S ¿Qué pasó? ¿Cukos? S Elite Craft 4 O Squidcraft Games 3 Uy, qué buena pregunta Yo creo que es Squidcraft Honestamente, me parece más Más divertido O sea, entre las dos Es que a mí no me gusta jugar muchos SMPs Porque me mata Que se vayan a terminar O sea, me matan esos SMPs Porque son SMPs Que ya se sabe que va a tener un final Y eso me mata Cuando es un SMP normal O un mundo hardcore Se va a terminar en algún momento Pero no sabes cuándo va a ser En cambio, jugar un SMP con un final Predeterminado Como que no me gusta Mucho, digo, entre eso Y Squidcraft Yo prefiero entrar a Squidcraft Juntan run 2 Nah, cuando terminó Elitecraft 2 Me estaba muriendo Ah, ya está, boludo Ya terminé con el pico Yo diría Elitecraft Porque dura más y conoces gente Más hay probabilidad De que te pongan en el próximo Sí, no, a ver Me gusta la idea de entrar a Elitecraft Pero entre Elitecraft Y los Squid Yo la verdad que preferiría entrar a los Squid Pero tal vez O sea, soy solo yo Digo, cada uno tiene su opinión A mí me gustaría más entrar a Squid Antes que Elitecraft No sé, pero yo sigo sin entender algo Estaban tan buenas las papas Ni a mí ¡TAN BUENAS VAN A ESTAR LAS PAPAS! ¡Hijo de puta! ¿Desafío 3 o Runland 2? Bro, eso ni se pregunta Ni se pregunta eso O sea, que sé Si estás a morir en el primer juego En los Squid Yo llego re lejos En los Squid Games, boludo Todos lo vimos En el juego del pollo 1 Quedé tercero En el juego del pollo 2 Llegué hasta el anteúltimo juego No, hasta el ul No, hasta el an... Hasta el último juego En el... En el juego del... En la dama negra Llegué también hasta El anteúltimo juego Hoy no se vio eso Pero eso no es en Squid Games Eso era un evento ¿Cuánto tiempo llevas streameando Papete y Papu? ¿Cuánto tiempo llevo streameando Este stream? ¿O cuánto tiempo llevo streameando Qué cosa? Ah, pero nunca ganar uno Bro, nunca gané un evento Nunca gané un evento Nunca gané un evento ¿QSMP o Monos SMP 3? ¿QSMP? Claro, pero el de las ratas No hablas, no ladrones No me digas que no tienen vending esto Nada, soy un boludo Soy un boludo ¿Cómo no me di cuenta? Me recordaste que conocí por el video del Monos SMP Creo que el Monos SMP es uno de mis mejores videos Honestamente Yo creo que en mi canal de YouTube El Monos SMP ahora mismo debe ser el mejor video Pero... Este viernes no Al próximo ya eso cambia Honestamente Es un jugador de 10 años Y no ganar ningún torneo Yo, literal Dos Casi 12 años No sé, pero... No sé, pero definitivamente no tenés que comprar lo mismo que compré yo Porque no podés jugar al Minecraft O sea, estoy literal sosteniéndome de un hilo en esta computadora para poder jugar al Minecraft Yo no nací en el video del Monos SMP Sí, ese es un videazo en esta mente 12 años Eh... Sí Casi 12 No, de hecho creo que 11 Yo empecé a jugar ¿Cuándo empecé a jugar? 2000 2013 empecé a jugar Sí, 11 años 11 años llevo jugando a Minecraft Más de la mitad de mi vida llevo jugando a Minecraft Más de la mitad de mi vida y no puedo terminar la deja de papada Nah, perdón Yo sabía que alguien iba a hacer un chiste como ese Entonces prefería hacerlo yo primero Real, real es Nightmare Monkey Lástima que estoy pobre en este preciso momento de mi historia Pero cuando termine el mes Voy a cobrar todo lo que me dio Nightmare Monkey Y a lo mejor podemos mejorar la PC Eh... Honestamente, últimamente me vienen dando ganas Hay que terminar la enoja de papás Tal vez lo haga dentro de poco Te adelantaste Me adelanté Te adelantaste Me adelanté El acto final de Biggs Bueno, bien Ya estamos Chao Endermans Yo te conocí en el video UDC ¿DC? ¿Pueden meterle un timeout al que está preguntando Miley o Maza, por favor? Bueno Se envió solo Se envió solo Igual Recuerda que Minecraft consume mayormente CPU Si me fijas en el video Se enfocan en eso Gracias ¿Qué cojones es CPU? CPU Es A ver Me recaigo escribiendo A mí va a ser mejor No te preocupes ¿Qué es CPU? CPU Ah Sí, 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 sí De hecho Yo lo único que me falta mejorar Es el CPU Y de hecho Eso es lo que voy a comprar Lo voy a comprar este mes Pero Le hice un regalo a mi novia También me compré otra Volve yo Y bueno, nada Quedé completamente pobre Pero CPU Club Penguin 1 Pero sí No sé amigo Yo juego en laptop De A En laptop ¿Cómo cojones? Club CP Club Ahí quiere No CP Club no CP Club no CP Club no 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 ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? Oh Híralo Híralo Bien Chicos Chicos ¿Cómo instalo Minecraft Pirata? No sé Yo lo compré Chicos Creo que voy a cortar El stream Honestamente Este stream Estuvo El stream del hardcore Que hicimos ahora Estuvo mil veces Más divertido que el evento Tengo que dejar de entrar A cualquier evento Creo que voy a cortar Ya Gracias por los dos bits ¿Cuánto tiempo llevas Streameando en general Papepipopu? Creo que dos años Menos de dos años Saquen clip del Club CP No No lo hagan Creo que Creo que menos de dos años O más Tal vez No sé No creo que más Creo que más de dos años A ver Creo que más de dos años Dame un segundo Casi busco YouTube En YouTube Si es que soy un pelotudo Yo también ¿En Dertukio Rechirusa? Rechirusa Ya se pregunta Este video Es mi primer stream Y lo saqué En el En el mismo día Que lo streameé Ahí se editaba bien Nos vemos Y acordate De no consumir Mucho CP Digo Chao Lair Hace dos años Hace dos Años Sí Dos años Y dos meses Yo te conocí En los videos De Beduas Y te empecé a ver En mierdiar coreo Por ahí Eso quería De creer el EPM La puta madre Hace un montón Que me empezaste a ver Entonces Porque si me conociste En los videos De Beduas Y después Empezaste a ver Mierdiar coreo Un montón Chao pan Igual yo ya voy a cortar Chicos Chicos Gracias por venir A mi fe Reveal Espero que Que les haya gustado Esta cara preciosa El video Les hubo los 5 bits Biblitum Decir Igual la había entendido Esa me tu cara Por favor Que no se repita Pero bueno Nada Paren Voy a sacar la cámara Ya Me siento re estúpido Con eso Chao Bien Vamos a poner El chat En su lugar Era así Chicos Yo creo que ya Me retiro Muchachos Me retiro Este stream Estuvo bueno Mañana Me salió un regallo Mañana Me salió un regallo Y me dio un gana De toser No sé qué onda Gracias por los 5 bits Besos en la pelona Guapo Cuídate compi Gracias A vos también El que apaga Es gay Bueno chau Me voy Gracias por los 20 bits Me encantó Más streams As in there Gracias Casi todos Esas streams Son así igual Creo que el 90% Son así Che podrías regar a Jori Que es tan insensible Dale Si por qué no Vamos a regar a Jori Mañana sí o no Stream Mañana hay stream Chicos Mañana stream Haciendo el beacon De Amatista Me encantó tanto el stream Que no quiero que vuelvas A extremear nunca más Era broma Te amo mucho Gracias Chicos Ya me voy La verdad Linda noche La pasé muy bien Con ustedes Les quiero agradecer Por siempre Estar Conmigo Y esas cosas Ya saben Yo les agradezco Muy de corazón Que Que elijan Pasar su tiempo Acá en mis streams Y compartir Estas pelotudeces Que hago conmigo Ya sé que mañana Es el cumple de Ragnar Mañana le encantamos El feliz cumple Para los que no saben Ragnar es el Es mi artista Es el que me hizo La foto por Phil Y esas cosas Y bueno Yo ya me voy Chat Los quiero mucho Cuídense Como siempre Sean felices Vivan la vida Como quieran Y nos vemos Nos vemos Mañana Digo la próxima O sea mañana ¿Qué pasó Toby? Pero bueno Nada Eso Chau Los quiero ¿Qué pasó Toby? Estoy viendo The Walking Dead Ya lo sé Me lo dijo Gatito Ay ese Decime tu frase Al oído ¿Perdón? Bien Voy a rodear a Jorile Que está en un extensible No sé ¿Qué estará haciendo? Bueno Hay tanta gente Viéndome Que prefiero rodear A alguien Que tenga Muy pocos viewers Tipo que tenga Uno o dos viewers La pelota La pelota ya le pertenece Y Y a Jorile Lo rodeamos En otro momento Total es un extensible Pero quiero rodear A alguien Que tenga Nada Cero boludo Una partida De Minecraft A ver esta persona Jugando Minecraft RSG Ah Esto es un Speedrunner Ahora lo vemos Este Mi mundito De Minecraft Pollo Land Seguimos con Minecraft A ver Ahí podemos Ahí podemos rodear A ver esta persona A ver si lee el chat Lo rodeamos Hola Tiene pinta Que no tiene El micrófono Réa Quackity Jejeje Nah No tiene El micrófono Chau ¿Viste? Hola Hola ¿Tienes micro? Creo que no tiene micro ¿Viste lo que mandé ayer? Sí, lo vi Aritz Parece muy gracioso No sé si tiene micrófono Ah, no me está leyendo Igual Así que da igual Si tiene Bueno, chau Este está fe acá A ver este Hola Que llegue Así Faka Master ¿Quién es Faka Master? Ah, pero ¿Quién es auto slim? ¿Smell? ¿O qué? La puta madre La puta madre Nadie está haciendo un stream Mira, este tiene cámara A ver Minecraft Si fuera un juego de terror A ver A ver este con cámara No sé Porque siempre se me olvida Que están Si suena el culo Pero De verdad Reza Reza Soaring Bro Tiene 368 Faka Esta canción es hermosa Marica Vamos a ver Bro Lee el chat ¿Por qué nadie lee el chat? ¿Por qué nadie lee el chat? Y este está jugando Free Fire A este le habíamos reído Hace un montón de tiempo ¿Por qué nadie lee el chat? Amigo ¿Qué pasó con leer el chat? A ver esto Por favor Este Este A ver Son como vos Todos ponis Literal ¿Van a sacar de Walking Dead Netflix? Oh ¿Qué pasa? Bro ¿Por qué nadie lee el chat? Pero por favor Y este es para seguidores Es que mi computadora Tiene una camarita Y ya no me la aprieto Y ya sale Deja el botón Mierda ¿Quién es? ¿Quién es? No tiene sentido Está conversando ¡Pilotudo! Dios Ay Me voy a estresar Y no voy a reír a nadie Boludo TSMP Y este Voy a terminar René de un VTuber Boludo Hola No voy a reír a ni el chat Hola Bienvenido Bienvenida Estamos aquí en Minecraft Esperamos un poco La verdad Y encontré Las FPS No revisa nadie Ya está peleando Ok Este me contestó Y encima Ella después Me contó Que se lo había follado ¡No! No, no, no No sé De qué habla Pero no Pará Después ella me contó Que se lo había follado No Pero pará Pero pará Go Pero tranquilo Pero está Vamos a reír a uno de estos El primero que me conteste No seas tóxico Hola ¿Qué pasó? No puede ser No puede ser Bueno Vamos a buscar el Buscamos el mapa El tesoro Dale Yo estoy así Te lo juro ¿Para dónde volteo? ¿Para dónde volteo? Es que Tengo unas pequeñas voces En mi mente Que a veces son unos Pendejos En mi mente Entonces Dicen Locochón Que prenda a Richie Y la rodeas Amor ¿Querés prender el stream? ¿Querés prender el stream amor? ¿Y esta? Hola A ver Si el enlace va en paso Obviamente no lleva palo ¿Qué hago? Juega a tu hardcore Hola Por fin Alguien me lee Por fin Alguien me lee bien Listo Amor ¿Vas a prender? Prende amor 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 ¿Estás a un mes del embarazo? Gracias por los dos, Bizarro. Prende mal mi Reggie. ¡Dale, amor! ¡Sí, prende! ¡Prende! ¡Prende! ¡Dale, prende! Nah. Nah, bueno. NT chat. Otro día será. Va, vas a rodear a esta persona acá. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. NT, NT. Buen intento. Nah, ahora sí yo ya me voy. Vayan a ver a esta persona que está jugando. No puedo creerlo. 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 Gracias. 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 Gracias.